Adiós a ellos chingus, ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano con Shiro No Yume Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y miren, la verdad es que hoy no voy a hacer mucha introducción Porque se trata de un video bastante fuerte, ustedes me estuvieron pidiendo mucho a través de mi Instagram Yo no quería tocar tan luego porque quería esperarme a ver que más información salía No solamente contarles una versión, esperar a ver que decía la agencia sobre el tema Esperar a ver que deciden los abogados de estos integrantes E información que fuera real y que saliera de medios de comunicación coreanos El tema del día de hoy, un poco complicado, bueno es bastante complicado Y muestra la otra cara del K-Pop, la cara que no vemos, la cara que no es nada amable ni nada bonita La cara del K-Pop que no se muestra a los medios de comunicación Y la cara que muchas veces los idols de K-Pop no se atreven a mostrar hasta que surgen personajes como estos Que independientemente de si el tema de violencia a este grupo es real o todo se trata de un escándalo Pues bueno, creo que el hecho de que haya integrantes que se arriesguen a contar este tipo de cosas Muestra que existe algo dentro del K-Pop que no está bien Por otro lado también quiero decirles y dejar muy claro en este video Que lo que les voy a decir a continuación no representa mi opinión Lo único que yo hice fue leer varias notas de artículos que salieron originalmente en coreano Y hacer una recapitulación y toda una recopilación de toda la información que han estado saliendo en medios de comunicación Principalmente export news y rom news de Corea del Sur Así que pues dicho esto vamos a empezar con el video del día de hoy Todo esto comenzó el día 18 de octubre cuando el medio de comunicación coreano export news Dio a conocer un informe y un artículo donde mencionaba que los integrantes Que los miembros del grupo de K-Pop masculino de Yes Like Fueron durante mucho tiempo víctimas de ataques y de violencia verbales Físicos y psicológicos por parte de un productor y por parte del CIO de la agencia que los manejaba Los integrantes del grupo revelaron que habían sufrido violencia psicológica verbal y física Desde 2015 o sea un año antes de que debutara porque ellos debutaron en 2016 Los mismos integrantes del grupo mencionaron que existía un productor dentro de la agencia Que los llegaba a golpear, a insultar si cometían errores en las interpretaciones de sus canciones En los bailes o incluso durante las grabaciones de las canciones que estaban preparando Uno de los integrantes contó que el productor no solo los atacó verbalmente Sino que incluso llegó a cachetearlos, les pegó en las nalgas con un bat de béisbol Y con un micrófono de metal al grado de causarles heridas en la cabeza Y moretones en partes de sus cuerpos También contó que en una ocasión enrolló la cuerda de una guitarra al cuello de uno de los miembros Y que cada que se equivocaba al cantar, él jalaba para asfixiarlo Pero como si fuera poco, cuando el CIO de la agencia se enteró En vez de apoyar a los integrantes del grupo Solo le llamó la atención al productor y le dijo que no fuera tan estricto Pero en vez de apoyar a los integrantes, los amenazó E incluso les dijo que si llegaban a contarles de esto a sus padres, los mataría Y según lo que dice el líder de este grupo, que por cierto todos son menores de edad En vez de que el CIO frenara los ataques en contra de los integrantes Él no hizo nada y los ataques violentos continuaron E incluso se informó que el CIO en repetidas ocasiones los atacó y los insultó Ante esta información, la agencia respondió mediante un comunicado Y dijo que estaban enterados de los actos violentos del productor y del CIO desde 2017 Por lo que en una plática con los padres de los miembros llegaron a un acuerdo Y que estos actos no volverían a suceder en el futuro Por lo que a partir de esa fecha ya no hubo más actos de violencia en contra de los miembros Pero el líder de este grupo informó que los actos violentos continuaron Y pues, ajá, o sea, se siguieron repitiendo En ese mismo comunicado, la agencia culpó a los miembros y su estado emocional de esta situación Dijo que debido a la ruptura emocional que estaban sufriendo actualmente los miembros Ellos estaban revelando un tema del pasado ahora Se disculparon con los fans y el público Pero evidentemente el tema no terminó aquí Evidentemente el público coreano quería saber más Entonces iniciaron una ola de ataques en contra de la agencia Con lo cual el representante legal de uno de los integrantes del grupo Anunció que este integrante estaría dando una rueda de prensa Para dar más detalles y para dar a conocer el estado actual de esta situación Pero también informó que el tema y que este asunto ya estaba en la corte coreana Para iniciar con un proceso legal Básicamente en la conferencia de prensa que llevó a cabo el líder de este grupo Narró cómo es que el CIO y el productor Los maltrataba, les gritaba, les pegaba y los violentaba Física, psicológica y verbalmente E incluso en esta conferencia llegó a mencionar Que llegaron a amenazarlos de que si se quejaban acabarían con sus vidas Narró que cuando se quejaron con el CIO y la agencia Ellos no hicieron nada Y además contó también cómo él veía que a su hermano menor Que también está dentro del grupo El productor lo maltrataba mientras lo encerraba en la cabina de grabación El hermano menor del líder actualmente está recibiendo tratamiento psicológico y médico Debido a todos los daños que le causaron las agresiones por parte del CIO y del productor Poco después de la conferencia de prensa que dio el líder del grupo La agencia también emitió un comunicado Y dijo que habían castigado al productor debido a todos estos actos que había hecho en contra de los integrantes Que tomaría acciones en contra de estos comentarios y en contra de estas declaraciones Que evidentemente no eran ciertas Que este integrante estaba tratando de difamar a la agencia y al CIO Debido a que había sido sacado de la agrupación Por lo que leí, por lo que dijo este integrante Y por lo que se informó El productor había sido como cesado durante un tiempo Pero después regresó a la agencia Y cuando este productor regresó a la agencia para trabajar con ellos Fue cuando se quejaron estos integrantes Y al momento de quejarse Inmediatamente fueron sacados de la agrupación Por lo cual decidieron no quedarse callados Y contar toda esta serie de actos violentos que sufrieron Y fue ahí cuando la agencia pues como que se enojó Y ahora la agencia está diciendo Que todo es culpa de los integrantes Porque están pasando por un momento psicológicamente mal Y entonces como que están trayendo cosas del pasado a la actualidad También dijo que lo que el líder contó durante su conferencia de prensa Se trataban de hechos exagerados Después de que la agencia dijera que todo era culpa de los integrantes Y que estos integrantes estaban tratando de difamar a la agencia y al CIO Y que tomarían acciones en contra de ellos Para limpiar el nombre de la agencia Los integrantes y los padres de los integrantes Y sus representantes legales Acudieron a un programa de televisión Donde revelaron audios Donde se escucha como el CIO le está diciendo de cosas bien horribles A uno de los integrantes Le está diciendo como de que no se debe de quejar Porque nadie le va a hacer caso Porque después cuando él salga de la agencia Nadie va a creer en otra agencia A un chico tan problemático O con tantos problemas Y que no le convenía sacar esto a la luz Porque entonces sus padres Lo iban a odiar más de lo que ya lo odiaban Y como que sus padres le iban a dar la espalda Como que trató de intimidarlo Con un juego psicológico Diciéndole que si revelaba esto Él no iba a valer nada Y como que su carrera se iba a acabar O sea yo cuando lo leí Si me quedé como en shock Después habló el padre de uno de los miembros Y dijo que le llenaba de impotencia Conocer todo esto Dijo que él estaba enterado Pero no estaba enterado como del todo Al final de cuentas Él reveló Y también el líder revelaron Durante la conferencia de prensa Que básicamente los padres de ellos Los obligaron a contarles toda la verdad Porque los miembros si tenían miedo de contarles Porque si se estaban tomando O sea el daño psicológico que les hizo el CIO O quien sea que los hayan maltratado Si estaba funcionando Porque los estaba amenazando con muerte Y con básicamente acabar con su carrera Entonces como que siempre Atacar por ese lado siempre les va a funcionar Y más con personas como ellos Que son menores de edad Por otro lado quiero decirles Que todos los integrantes de este grupo Son menores de edad Por lo cual es aún más impactante La verdad es que si es un tema bastante fuerte Que cuando yo la leí Si me quedé como de wow Cuando leí lo de la conferencia de prensa De líder O sea si el corazón se me hizo push Pero pues vamos a esperar A ver que se esclarezca todo esto Vamos a ver que dice ahora la agencia Y que más información se va revelando Evidentemente ya la información Va a ser menos tal vez Porque ya pues seguro Van a entrar en un tema de cosas legales Y en un tema de ya De demandas y esas cosas Nos da también un panorama Que no todo lo que brilla es oro Y no todo lo que se muestra dentro del K-Pop Es real Que no todos los grupos Tienen la misma suerte Que tienen los grupos internacionales Y pues bueno chingús Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado No sé Acá abajo en los comentarios Si ustedes quieren dejar alguna opinión sobre esto Entonces pues el cambio Siempre empieza por nosotros Yo sé que es algo Que seguramente han escuchado mucho Pero es algo muy real O sea el impacto que hacemos Cambiando nosotros Es muy muy grande No tratemos de cambiar A miles de personas Si no empecemos por nosotros Y pues ahí Ya Pues nada Suscribanse al canal Activen las notificaciones Síganme en mis redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video